Y me veo en mí, no lo cindango, el hígado Y me veo en mí, no lo cindango, el hígado Y me veo en mí, no lo cindango, el hígado Y me veo en mí, no lo cindango, el hígado Y me veo en mí, no lo cindango, el hígado Y me veo en mí, no lo cindango, el hígado Y me veo en mí, no lo cindango, el hígado Y me veo en mí, no lo cindango, el hígado Y me veo en mí Y me veo en mí, no lo cindango Y me veo en mí, no lo cindango, el hígado Y me veo en mí, no lo cindango, el hígado Y me veo en mí, no lo cindango Y me veo en mí, no lo cindango, el hígado Y me veo en mí, no lo cindango, el hígado Y me veo en mí, no lo cindango, el hígado Y me veo en mí, no lo cindango